Hola, hoy voy a describir algún objeto. Voy a usar un circunloquio para cada objeto que yo voy a describir. Objeto número uno. Es un objeto. Número dos. Es una comida. Es una comida alargada. Es una comida dulce. No es muy sana para la salud. Es un dulce pequeño. Y esta comida la comen los niños. Es similar a los Starbursts o a los subos. Y está hecha de azúcar y fruta. Y tiene la forma alargada de un palo. Un palo. ¿Qué es? Es un palote. El objeto número dos también es un objeto. No es una persona. Y no es una comida. Es un objeto que se usa para unir papeles. Es de un tamaño mediano. No es pequeño. No es grande. Está hecho de plástico y de metal. ¿Puedes adivinar? Voy a describir a una persona. Esta persona está en la escuela. Ustedes ven a esta persona normalmente cada día. También ven a esta persona en los partidos. En los partidos de fútbol o en los partidos de básquetbol o en los partidos de vóleybol. Normalmente está en esos partidos. Es una persona que no estudia en la escuela. Esta persona se usa para mantener el orden en la escuela. Y esa persona también ayuda a los profesores. Es una persona muy simpática con los estudiantes. Y esta persona se comunica también con los padres. ¿Sabes quién es? Es un objeto pequeño. Normalmente se usa para decorar. Está hecho de plástico o de metal. Y a veces también está hecho de tela. Pero no es muy común. Es un objeto que todas las personas pueden llevar. Y es un objeto que puede ser muy práctico. Y también puede ser un poco molesto. Es un objeto que sirve para verse bien. Para lucir muy bien. Este objeto yo lo llevo ahora. Es un objeto que lo llevo alrededor del cuello. Tiene una forma alargada o una forma circular. ¿Qué es?